Elementos de corporaciones policiales y militares de México y Estados Unidos portaron la antorcha de las 50 Olimpiadas Especiales de Arizona, con lo cual estrecharon lazos de amistad y apoyaron al deporte. Fue en territorio mexicano desde San Luis, Río Colorado, Sonora, donde inició el recorrido del Fuego Paralímpico Representativo de los Juegos 2018 que se desarrollaron en la ciudad de Phoenix. La carrera con la TEA arrancó en la Comandancia de Policía Municipal, donde los uniformados mexicanos entregaron la antorcha paralímpica a miembros de la Policía de San Luis, Arizona, quienes continuaron el recorrido por dicha ciudad. Después, con la participación de otras corporaciones de Estados Unidos, siguió el recorrido por carreteras y ciudades de Arizona hasta Phoenix. Es el quinto año consecutivo en que las corporaciones policiales honorenses y el Ejército Mexicano participan en esta marcha por el deporte y la igualdad. Este recorrido de la antorcha, también llamado de la aplicación de la ley, consiste en numerosas carreras celebradas cada año en Estados Unidos y todo el mundo para crear conciencia sobre el apoyo a los Juegos Olímpicos Especiales y sus programas. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.